Morena 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 Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización Morena crece, Morena avanza con democracia cada elección Morena es pueblo, Moreno y Güero es igualdad, trabajo y unión Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción Es el partido de la conciencia, de la importancia de hacer el bien El que llevó hasta la presidencia, alguien honesto, ya sabes quién Morena Un movimiento de regeneración nacional Morena Va conquistando cada batalla electoral Morena Es el remedio contra la plaga neoliberal Morena De los corruptos y los traidores Es el final ¿Qué qué? El triunfo definitivo será con voto masivo Morena Movimiento regeneración nacional, pacífico hasta el final Morena hija, Morena hermana, Morena madre de la nación Protege la elección mexicana, cuida la cuarta transformación Ahora Morena es el instrumento que tiene el pueblo para luchar Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar Es un orgullo ser morenista, servir al prójimo es un honor Ser militante y protagonista de un movimiento transformador Morena Un movimiento de regeneración nacional Morena Va conquistando cada batalla electoral Morena Es el remedio contra la plaga neoliberal Morena De los corruptos y los traidores es el final El pueblo unido podrá vencer a la oposición En el congreso, en la calle, en la próxima elección El movimiento que a la república rescató Es el partido Es la esperanza de México Morena La esperanza de México El movimiento de la reforma